Hola Vigilantes, soy Ertla, bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy os traigo las 6 claves de Vientos de traición de Christine Mangan. Clave número 1. La novela la publica en la editorial Planeta en un formato de tapa dura con su sobrecubierta. La verdad es que está muy bien decorada por dentro la edición, con los inicios de capítulo también personalizados. Tiene 350 páginas que nos llevarán de un paseo bastante interesante por Tánger. Clave número 2. En Vientos de traición conocemos a Alice, una mujer que se ha casado recientemente y se ha mongado con su marido a Tánger. Aunque él se haya enamorado de la ciudad, allí vive prácticamente encerrada en su caluroso apartamento hasta que un día aparece Lucy, la que fuera su amiga íntima durante sus años de universidad en Vermont. Las cosas no acabaron de la forma más amable en aquella época y quizá su presencia la ayude a despejar un poco la bruma que invade los recuerdos de su último año en Vermont. Clave número 3. La trama está bastante conseguida. La autora aborda la historia de Alice y Lucy, explorando un poco los límites de estos personajes que buscan una especie de equilibrio entre su pasado y el presente. Consigue que los misteriosos recuerdos ocultos en la memoria de Alice sean tan cautivadores como la ciudad en la que se desarrolla la acción. Clave número 4. Con los personajes consigue dar un toque distintivo a la novela, adelantándose a las expectativas del lector, ofreciendo personajes muy creíbles y explorando una relación tóxica que escapa del estándar, actual y para la época en la que se desarrolla la historia. Sin renunciar a ese dramatismo, es significado que pide la historia. Clave número 5. Es un texto fluido, emprendido de la personalidad de los protagonistas, acentuado por esa dualidad que hay entre los personajes marcado por los pequeños detalles. La autora además esfuerza en retratar a la ciudad de Tánger como una protagonista más del relato, sin sobrecargar la novela. Y aunque no consigue su objetivo para el lector, sí que transmite todo ese escenario, todo ese carisma de la ciudad para con la historia y los personajes. Clave número 6. Sin duda lo que más me gustó de la novela era la relación que había entre los personajes, no solamente el elenco femenino, también en otros personajes secundarios, y hace que la novela tenga mucha más profundidad. Y si algo tengo que señalar es que no termina de conseguir transportar al lector a Tánger, no solamente porque en la época en la que lo plantea estaba bastante diluida entre toda la historia, es una novela muy corta, muy sencilla y no profundiza especialmente las descripciones ni recarga el relato, con lo que consigue que la historia sea mucho más ágil. En definitiva, os animo a que dejéis abajo en los comentarios vuestra opinión de la novela si ya la habéis leído, o por qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. Eso es todo por mi parte, nos vemos en un próximo vídeo.